La escuela se fundó en el año 1994 cuando se iniciaron con las primeras clases en la escuela Pedro Pérez Celedón. Luego en 1995 nos trasladamos al edificio que era la antigua cárcel contigo a la municipalidad y a partir de 1996 ya nos trasladamos a las instalaciones municipales de la antigua Dirección Regional de Educación y ahí estuvimos hasta el 2014. En el 2014 ya nos trasladamos a las nuevas instalaciones de la Universidad Nacional. Han sido 25 años de arduo trabajo, Wilber con su gran idea que le nació en 1993, la presenta a la Universidad Nacional, recibe el apoyo de las autoridades, busca profesores, busca personas que quieran unirse a esa gran idea de cero porque no había nada y en el camino fueron apareciendo personas que fueron ayudando. Hubo momentos, me imagino, muy tensos en los que tal vez no había presupuesto, pero siempre Dios les daba la mano para seguir adelante y hoy estamos cumpliendo 25 años de ese logro. Esta es parte de la historia de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, que este sábado 27 de julio conmemora los 25 años de fundación. La actividad será a partir de las 4 de la tarde en el gimnasio de la Universidad Nacional. Para este día se tendrá un concierto con una orquesta de 130 músicos. Este día estará lleno de música, de alegría, de reencuentros. Estaremos esperando ex profesores que fueron fundadores de la escuela, que pasaron hace 25 años por nuestras aulas, representantes del gobierno, de la municipalidad, de la universidad, del MEP, de las distintas asociaciones de padres de familia, alumnos, ex alumnos, padres de familia, profesores, personal actual, invitados especiales y sus familias. Será un día realmente hermoso en el que compartiremos con una gran orquesta de 130 músicos aproximadamente, integrada por profesores, ex profesores, alumnos y ex alumnos. Este día habrá un homenaje a personas quienes colaboran con la institución. La actividad inicia a las 4 de la tarde con los discursos de las autoridades de la municipalidad, de la universidad, del Ministerio de Educación. Serán también reconocimientos al personal, a los profesores, a los ex profesores. Y tendremos la orquesta, cantaremos cumpleaños para la escuela. Tendremos una gran actividad. Esperamos unas 400 personas que nos acompañen de la familia sinfónica y de la comunidad en general que quiera estar con nosotros. Este acto es el oficial, pero las actividades continúan. Es abierta a todo el público que quiera compartir con nosotros este aniversario, estos 25 años. La actividad de este sábado es el acto de celebración oficial. Sin embargo, ya hemos tenido varios conciertos durante el año que son parte de la celebración. Ahora en agosto, en septiembre, tenemos giras a Heredia, a Ciudad Colón, que son parte también de las actividades del aniversario. La idea es celebrar durante todo el año con distintos conciertos y giras y clausurar en diciembre. La actividad es abierta a toda la población.